Hola, aquí cerca. Ah, usted deja de hacer el flete, ¿va? Hola. Es un trabajito por ahí. Sí. Es que hay que hacerlo todo. Sí, es verdad. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? Tranqui, está como tú. He descargado de trabajo, gracias a Dios. Sí, siempre corriendo en el mercado. Sí, claro. Claro, claro. Ya tienen piernas, recorrer el flete. No, mira, qué rico. Está ñaño. Qué rico. A ver, usted, después de Chimala, ¿qué onda, usted? No, porque antes de que después de Chimala andamos ahora con el Trica Trica. ¿Y usted por qué le ponen esos nombres a las canciones? Ah, usted yo le voy a responder. Escribimos a las 12 de la noche. Ah, ok, vaya. Eso es lo que nos ha identificado ahorita. Música para bailar y con letras diferentes, nombres diferentes. ¿Y este Trica Trica? ¿Quién lo escribió? Ah, pues. Planteamos las ideas, planteamos las ideas y las elaboramos juntos. ¿Pero eso es Trica Trica Dasticina? ¿Esa palabra es de nosotros? Nosotros la inventamos, digamos. Ah, bien. O sea, las palabras son Tricas Dasticina. Sí, son Tricas Dasticina. Es que mira, esas palabras vienen, ¿te acordás de Chesina? Que inventó. Porque nosotros no vamos a caer Trica 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 Trica. Ok. Pero, ok, inventaron el Trica. ¿Pero qué es Trica? Trica es algo bailable. Ah. Algo que va a bailar en la disco. Es como Chimala que Chimala. Ah, forseame, yeah. ¿Qué? ¿Por qué no las hacen una sola? Tricala y Chimala. También. Es que siempre las hacemos una sola. ¿Por qué no las hacemos una sola? Un poco Ricala para mí. Sí, fíjate que sí sería bueno porque... Porque es que no sé. Tricala que Chimala 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 que Chimala. A lo mismo. Y toda la noche. Chimala Trica, Chimala Trica, Chimala. ¿Y eso del Trica hace cuánto está? Afuera. En la radio o acá. Sí, sí, no. Es que la canción la ha aceptado bien la gente. Ahorita está como el Trica y siempre, encima la siempre está ahí como... ¿Cómo sabes que la gente la ha aceptado bien? Creo que... Porque en comentarios, en páginas, en páginas, igual en la radio también, sí, sí, sí. La la pide, la canción está sonando bien la gente. No solo aquí en Tegucigalpa, sino que fuera de Tegucigalpa también. ¿Dónde es fuera? Choluteca, La Langa, Talanga, O Lancho. Choluteca, saluda Choluteca. Sí, saluda a Choluteca. Pusimos de cabeza, Dani Díctor, saluda. ¿Fueron a Choluteca? Sí, estuvimos en Choluteca. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? Pues muy bien, muy bien. Fíjate que yo estaba nervioso porque eran las 11 y solo habían como 15 personas. Y yo estaba, ¿qué onda? Pero me dijeron que no, que la gente empece a llegar a las 12. Sí, yo no creía, pero a las 12 y media estaba que no cayó una persona. No, sí, sí. Y esto ya, así como que ya, por fin, le llamaba más relajado, pues. Igual, siempre, siempre teníamos que tocar. Sí. Fuimos para el aniversario de una radio, ya, de la radio más antigua, ya juvenil, que es Atenea. Y estuvo, estuvo tremendo, de verdad. Ah, ok. Me decís que de nada, no, que estuvo bien y todo. ¿Cuál es el repertorio que ofrece de canto cuando están encenando? Eh, nosotros no solo te hacemos, o sea, nosotros también tenemos nuestras baladitas, ¿entendés? Para cantar al amor y los... Estrica la versión balada. No, no, son diferentes. O Chima la, Chima la versión de... No, tenemos... En merengue, que la tenemos. Chima la punta de, 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 de Estrica también. No, o sea, nosotros tocamos, tocamos música punta, reggaeton. Imagina, ok, yo, señor, esta es Chica la versión balada. Oye. Chica la, Chica la... Y empezamos. Amor, me voy corriendo. No, 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 la verdad es que lo de nosotros no es dormir a la gente. Nosotros estamos, tenemos a la gente prendida que... Oime, pero se echan otras rolas, digamos, de, de la vieja escuela de reggaeton. Digamos, como playeros o... Hacemos, o sea, hacemos un poco de, 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 de rebanes. O sea, nosotros no cantamos canciones enteras de estos artistas porque entonces nos gusta. Nosotros no somos partidarios de, de, de los covers, ¿verdad? Que bien por las personas que lo hacen. Porque una, es, 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 tienen que tener una, bueno, para, para poder desarrollar bien un cover. Y en segunda, que pienso yo que, que los artistas, por lo general, los que hacen covers son covers de artistas extranjeros, ¿no? Entonces yo pienso que para qué ver, seguir dando más fama al que tiene fama. A lo mejor acuanta mi música y espero que la gente la siente. Yo creo que haga un cover de Fusión H5. Ah, no, de ellos, sí, de, de. Fusión Tricana. Son nuestros patitas. No me llegaría. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, cantar con ellos. Sí, aparte que también producimos en el mismo estudio. También, también, corren bien a los muchachos. Sí, corren bien, ya lo hemos, ya lo hemos llevado. Sí. Ah. Sí, sí, no es que el trabajo, el trabajo va a vender todo. Tiene que estar el trabajo presente. Yo creo que ahorita que estamos mencionando que, que fusiones y cosas así, bueno, ya lo vamos a pasar. Pero, le hice unas preguntas antes. Ay, Dios. A vos, a vos, Pelio. Ay, Dios. Va la primera pregunta. ¿Comida? Todos los días. Todos los días. Sí, es lo que más me gusta. ¿Pamales? Ah, disfruto en Navidad. Ajá. ¿Odio? Al socio. Ah, no, mentira. Al socio. No, 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 no. Homosexualidad. Hijo, hablando con eso, con el socio, que ayer lo miré de ti. No, para nada. Muy bonita. Mi esposa. Ay, mirá lo que bello, que bello, el. Sueños. Ya basta, sueños. Llegar. ¿Qué bello? Llegar a salir. Llegar a... Oye, ya, qué bello. Te lo aplico, te lo aplico. Sí, sí. A ver, sueños, ¿qué? Ah, llegar algún día. Voy a salir del país con mi música. Ok. ¿Escenario? Es cuando disfruto yo, pues, cuando pongo a bailar a toda la gente. A trinquear, a chamar, a rozar, a castigar, a enloquear. Que se rompa. Dios mío. Que se rompa. Y la última, viajes. Ay, viajes. Viajes, viajes. Al día, un viaje, quiero estar allá en Talanga. En Talanga, sí, sí, sí. En Talanga, sí. Un saludo para la gente de Talanga. Saludo. Muy bien, nuestra música está. Vamos con vos. Vamos con vos, socio. Droga. Dios mío, lo que no debería de existir. Todos los días se ven aquí. Arroz con pollo. Es rico. Es rico. Es rico. Ochata. También. Este le entra todo. Ay, esto es un goloso. Es reno. Esito. Eh, lo que espero seguir teniendo. Chuleta. Chuleta. ¿Cómo es tu calidad? Lolli Roll. Lolli Roll. Featuring. Eh, bueno hacer featuring. Sí, bastante. Estudio de grabación. Eh, barrio bajo aire y detainer. Oh, ¿inspiración? Eh, lo que busco en cada letra. ¿Puntualidad? Me gusta ser puntual. Ok, belleza. ¿Cómo andan? O sea, si pasaron la prueba, pero... No, me olvidé. ¿Se tiraron? Me olvidé usted. Sí, no te olvidé. La tibia, ¿qué es todo? ¿Cómo ustedes están hablando? Se caí se lo aparejo, como dicen. Se aneclao a esa mujer conmigo. Vamos a tirar. Fíjate de que antes de mandar una nota, le vamos a presentar a unos chicos de los jóvenes. Los cuales tienen un acompañamiento ahorita, tienen una rola, que la van a escuchar, pues, casi por finalizar el programa. Casi por finalizar el programa, la van a interpretar a la rola. Que se pasen, 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 pasen. Chicos, ustedes me lo van a presentar. Ellos son Zonger y Sánchez. Trabajando ahorita con nosotros. Pero ya habían estado haciendo Zonger. Zonger y Sánchez. Sí. Ya habían estado. Ya habían venido. No. Tiempo, aquellos. ¿Qué los perdieron hoy día? Nada. Perdieron dos totas, que son las luces. Perdieron dos totas. Pegaron fuerte, no nos dieron nada. No partieron el botín. No, no. Yo me he ido la cantidad. ¿Cómo estás, Chao? Muy bien. Bien, gracias a Dios. Bien. Muy bien. ¿Quién es Zonger y quién es Sánchez? Yo me entiendo. ¿Y vos o Sánchez? Yo soy Sánchez. ¿Y vos sos Sánchez? Ah, te imaginaba. ¿Cómo me he dicho? Jajaja. A ver, ¿de dónde, de dónde? Jajaja. ¿De dónde surgió la idea de, de, pues, trabajar con Decaza? ¿De quién fue la idea? ¿De ustedes o de Decaza? ¿O de alguien? Yo, los dos creo. Los dos pensamos y nosotros le dimos. Tenemos una rolita ahí, buenísima. Ajá, vamos a hacer featuring y, pues, se dio y, gracias a Dios, ahí está sonando ya. Ajá. ¿Hace cuánto está sonando R&B? Eh, ayer fue presentada en los medios. Ya, ya, o sea, el lanzamiento para los medios fue ayer. O sea, que ya está en la puerta de la puerta. Sí, sí, ya está en la canción. ¿Cómo es el ritmo de esta canción? Esto es una versión R&B, ya más, más diferente a lo que, a lo que nosotros como Decaza estamos, estamos acostumbrados a hacer, ¿va? Pero sí, o sea, haciendo música para todo diferente de la público. Si no, ya, ahorita ya es más, es más relajado, más cantándole a la música. Bueno, ahora les voy a hacer las mismas palabras, las preguntas que les hemos hecho a todos, para que no digan que es el ritmo, 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 que es el ritmo. Vamos a preguntar a ustedes. Voy con vos, artista. La persona que expresa el talento que lleva adentro. ¿Por algún momento pensé que había...